Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Bueno chicos, estamos muy emocionados porque Panda lo anunció en su historia de Instagram, nos dejó así como un mensaje, como un adelanto ahí, nos dejó en suspenso de algo que va a pasar este 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, que le vamos a poner las historias para que ustedes, por ustedes solos, vean eso, lo que él dijo, y me imagino que ustedes irán a saber a qué él se quiere referir. Primero se las dejamos y después hablamos a ver qué opinamos de esto. Y chicos, también quiero decirles que este, que es el mes del amor, por eso puse corazoncitos, este que es el mes del amor, el 14 de febrero, en el canal de Yo la Aventura vamos a publicar un video y que en serio ustedes van a flipar, van a flipar en serio cuando vean ese video, en serio, yo la amo, ay no puedo decir nada, en serio, es secreto, esperen el 14 de febrero, en serio, se van a morir, les voy a dar un adelanto, es de una pareja muy chipeable aquí en la casa, creo que solo hay una. Ok chicos, como vieron en estas historias, Panda quiso decir que probablemente hay una sorpresa en el canal de Yo la Aventura el 14 de febrero, así que chicos, tiene que estar pendiente el 14 de febrero, guía de la morir a la vista en el canal de Yo la Aventura, porque lo más probable es que digan que Yolo y Mariana son novios, es decir, que Yolo y Mariana existe lo que tanto hemos querido, lo que tanto hemos pedido, lo que tanto hemos admirado. Bueno, y como vieron en esa historia, lo último nos dejó así como en suspeso, nos dijo, es una pareja que se encuentra aquí en la casa, o sea, ellos no son parejas pues, pero o sea, pues sí, parejas a la vez, que se encuentra aquí en la casa y digo, ya la mayoría debe saber quiénes son, y obviamente, obviamente sabemos quiénes son, o sea, eso es algo obvio, o sea, eso hay que decirlo. Basta de tanta habla, lo que tenemos que estar es pendiente el 14 de febrero en el canal de Yo la Aventura. Bueno, nos vemos en el próximo video chicos, esperemos que Yolo y Mariana sea real.